Bueno, Neofarms comienza en el año 2008. Empezamos esta empresa con mi hermana. Empezamos por una necesidad de comercializar una incipiente producción de arroz orgánico que había acá en la zona, dentro de los cuales uno de los productores era mi familia. Empezamos a recibir pedidos de clientes, a viajar a ferias, una feria muy importante en Alemania y a ferias en Estados Unidos, a conocer el mercado. Y, bueno, aprendimos un poco de qué se trataba el mercado orgánico y de las necesidades y de las certificaciones y especificaciones que teníamos que cumplir. Y tratamos de traerlo acá y empezar a trabajar en los campos y en las plantas de procesamiento para atender ese mercado. A partir de ahí sumamos productores de arroz y empezamos a conseguir nuevas certificaciones, nuevos clientes. seguimos aprendiendo y, bueno, año a año fuimos aumentando en volumen y agregando otros cultivos que surgen de demanda de nuestros clientes también. El origen fue buscar una diferenciación en la producción, en el producto. En esta zona el cultivo de arroz básicamente se hace con muy pocos agroquímicos en el cultivo convencional. Son prácticas muy bajas, muy poco agresivas con el suelo en general. Las rotaciones son largas en el cultivo convencional, por lo que modificar eso a un cultivo orgánico y a una certificación orgánica no es tan complicado. De ahí que, bueno, se decidió valorar eso, que no es muy fácil hacer en otros lugares del mundo, y darle un valor agregado a la producción. Ese es el origen. Y este arroz orgánico tiene como principal destino la exportación, siendo Europa y Estados Unidos los principales lugares a donde están llegando. Ahora, Capital Federal y en las zonas del norte de la ciudad de Buenos Aires está teniendo un crecimiento interesante, teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan en este tipo de productos. El mercado en la Argentina está creciendo mucho, está, digamos, en porcentaje, se duplica o triplica año a año, lo que pasa es que es muy chico, digamos, es muy, en general está en Buenos Aires, y es muy, digamos, comparado con los volúmenes que hay en Europa o en Estados Unidos, es mínimo. En Europa este mercado es muy fuerte desde hace más de 20 años, y en Estados Unidos está creciendo mucho en estos últimos 2, 3 años, se ve un crecimiento importante del 10% anual, empresas grandes están entrando al mercado, y, bueno, los precios en general son más estables que en un mercado de arroz convencional o de otro cultivo convencional. Hay años que los diferenciales son grandes, y hay años que son menores, pero siempre conseguimos ganarle un poco más que un precio en el mercado convencional. En Estados Unidos estamos en la costa este y en la costa oeste, en Canadá también tenemos un 20% de la producción se está yendo a Canadá, y en Europa estamos exportando a Italia, por sobre todo, a Alemania y a Inglaterra, esos son los 3 mercados. Después hay ventas casuales, este año hicimos una venta a Rumania, pero bueno, el fuerte está en Italia y en Alemania. El arroz lo exportamos 100% en contenedores, salvo alguna venta a Brasil y a Bolivia que tenemos que son por camión. Los contenedores van, según lo requiere al cliente, a Granel, Big Bags, Bolsas. Estamos mejorando con la tecnología que aplicamos a las cargas año a año, siempre estamos implementando algo nuevo, importamos una tecnología de Holanda hace dos años para envasar Big Bags al vacío. Nosotros, todo lo que exportamos, no podemos hacerle ningún tratamiento contra insectos con pesticidas, por lo que tenemos que buscarle la forma de mantener el producto y que llegue a destino lo mejor posible. Y bueno, este año estamos usando mantas térmicas para mantener la temperatura también dentro del contenedor. Bueno, vamos aplicando toda la tecnología que hay disponible para cargar en contenedores. Y además del arroz, que fue el producto con el que se inició esta empresa, también están haciendo algunas experiencias con lino, sorgo y algunos tipos de girasol. Estamos haciendo lino orgánico, bueno, los cultivos orgánicos que estamos aportando, maíz, sorgo blanco y sorgo colorado, girasol, hemos hecho girasoles para aceite alto oleico y girasol confitero. Y estamos empezando a entrar en la producción de harina. Estamos haciendo harina de arroz y harina de sorgo. Esto tiene muy poca escala todavía, pero es el proyecto nuevo que tenemos. O sea, empezar a procesar la semilla y darle un valor agregado superior a que se le están dando con el lo real. Sí, sí, por lo menos una parte. ¿Y dónde lo están haciendo eso? En los charrúas, nosotros alquilamos una planta donde acopiamos la mayoría de estos cereales y los clasificamos y estamos haciendo de harina. Tenemos un convenio con el molino alimentos de la loma, que está en los charrúas también. Hace seis años que ellos nos procesan el arroz para exportarlo y el arroz lo procesan ellos. Y el desafío sin duda que tiene Neofarm hacia el futuro tiene que ver con convencer e invitar a una cantidad mayor de productores para que empiecen a dedicarse a lo que es la producción orgánica. Todo un tema en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Fomentamos la producción orgánica en la zona. Tratamos de involucrar a productores que entiendan que es un proyecto a largo plazo y que los objetivos no se cumplen el primer año, sino que son rotaciones donde hay que hacer un trabajo importante. Y bueno, hasta ahora lo hemos hecho con éxito, con todos los campos que hemos emprendido en la certificación, y sí, buscamos sumar gente. Todos los años nos aparece alguna oportunidad con cultivos nuevos. Hay productores que se enganchan más con un cultivo que con otro. Y bueno, nosotros estamos para cooperar y que salga y que aumente la producción.